un cordial saludo soy jose peña que está cerca el mundo de la tecnología tutorial muy rápido cómo descargar windows 11 la última versión y a su vez crear un pendrive boteable para ello nos vamos a apoyar con la herramienta herramienta media creation tool estoy pronunciando en español como les decía este es la oficial de microsoft acuérdense que siempre recomiendo usar los medios oficiales de los distintos programas que explico en mi canal o con que hago los vídeos tutoriales en mi canal nada de bajar cosas que se nega que se nega file que sigue por cifar que sin file no sé qué no queremos que se bajen e instale en nuestros computadores virus trullano gusano y después a llorar para el valle cuando nos afecte así de sencillito consejo de un técnico con más de 20 años de experiencia en este negocio del soporte técnico ahora sí vamos a la acción comencemos le preguntamos a san google describimos windows 11 y seleccionamos la primera opción la página oficial de microsoft descargar windows 11 esperamos seguidamente vamos a selección a seleccionar la opción crear soporte de instalación le vamos a descargar ahora y esperamos que se descargue el instaler lo ejecutamos esperamos aquí lo tenemos la cámara rápida la estoy poniendo aceptamos los términos del contrato bajamos bajamos y le damos a aceptar seguidamente esperamos la cámara rápida y aquí vamos a seleccionar el idioma pero para eso vamos a destiltar esta opción ok seleccionamos el idioma nuestra preferencia y bueno lo voy a tildar nuevamente y voy a pulsar el botón siguiente aquí yo le voy a decir que quiero crear un pendrive boteable con la la iso que se va a descargar automáticamente y va a bajar al pendrive aquí voy a tener la oportunidad de seleccionar el pendrive de mi preferencia si yo tengo varios pendrive conectado en el equipo pues seleccionar correcto y posteriormente le doy siguiente ahora esperamos mientras quiero saludar y felicitar a mi amigo y colega eduardo josé zambrano quien ya pasó la meta de los mil suscriptores en su canal de youtube y recibió su carta de parte de la gente de google para monetizar lo pronto le van a caer sus dolarillos le dejo el link de su canal en la descripción por si quieren apoyar suscribiéndose tiene muy buenos vídeos el muchacho vamos a apoyarlo y aquí tenemos nuestro pendrive boteable con windows 11 listo para que instale el sistema operativo en tus computadores soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima y